Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y aquí os traigo el comentario de un gameplay de Sonic 1 que grabé en 2013 en el cual me pasó a la zona final, en la que libramos la última batalla contra Robotnik. Realmente no es una batalla muy complicada, solamente tenéis que golpear el pistón en el que está Robotnik, y tenéis que evitar que los pistones os aplasten o que os toquen estas esferas de energía, que, como se empieza en esta fase sin ningún anillo, si os tocan, os matan. Así que simplemente estad atentos y realmente no habrá ningún problema. Fijaos también en qué pistón está Robotnik, porque a lo mejor os coloquéis en una zona que, al bajar los pistones, el pistón en el que no está os impide llegar hasta el pistón en el que está. Además, algo que va a ralentizar bastante esta batalla es el hecho de que solamente vayáis a poder herir una vez a Robotnik cada vez que bajan los pistones. Pero bueno, simplemente sed pacientes, estad atentos y no habrá ningún problema. Tuve que utilizar alguna vez self-state porque, con las habilidades que tenía en 2013 en este juego, meteré la pata seguramente. No me acuerdo muy bien, pero seguramente lo haría porque, viendo el vídeo, claramente he utilizado self-state y he metido algún corte. Pero bueno, ya lo compensaré más adelante haciendo una serie de este juego sin utilizarlo. Bueno, al cabo de un rato, con unos cuantos golpes, ya debería de caer. Bueno, pues ya está. Esta ha sido la batalla final contra Robotnik. Y ahora que lo habéis derrotado, se monta en una de sus naves y huye como una rata. Y con esto se termina el juego. Ahora, vienen los créditos. ¡Gracias! 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 Bueno, gente, espero que este vídeo os haya gustado y hasta la próxima!